Bueno, hoy les voy a hacer una pequeña recomendación de una película espectacular que a mí me gustó muchísimo Tenía muchas ganas de verla hace muchísimo tiempo, por fin he logrado verla Y por supuesto les voy a decir también dónde la pueden ver porque no está bien que los antoje Y que no les dé la opción de encontrar dónde verla, así que esperen un momentico Vértigo es una película donde aparecen dos chicas que quedan encerradas en una torre de casi 600 metros de altura Les voy a hacer un pequeñito spoiler realmente, eso es lo que sucede La chica, una de las chicas va traumatizada porque su novio habría fallecido en un accidente similar en el principio de la película Y bueno, se va tornando dramática, espeluznante y bueno, si sufres de vértigo, la película se llama Vértigo Porque da mucho vértigo, disculpen esa enredada de frases Pero bueno, creo que es una absoluta realidad de la película Entonces pasan una cantidad de dramas del padre, del esposo que ya estaba muerto Se confirman un poco de historia, o sea, la película es espectacular Realmente tenía mucho tiempo sin ver una película que realmente me trajera buenas sensaciones Así que se las recomiendo muchísimo Es realmente especial y sobre todo es bastante cautivadora Y al final te deja esa sensación de que nunca sabes qué va a suceder Y bueno, la verdad es que puede que tenga un poco de final sorpresa Así que se las recomiendo muchísimo Les voy a decir que bueno, la pueden ver perfectamente Los que ya me siguen saben dónde la pueden ver En el canal de Telegram de este canal de YouTube Van a encontrar la película completa, subtitulada, perdón, subtitulada No, completamente en español, latino Así que creo que está espectacular Ya saben dónde ir a verla y se las recomiendo un montón Un espacio para la película